Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la Confederación de Organizaciones Empresariales de la región de Murcia, Acroem, casa de todos los empresarios y, por supuesto, de los empresarios familiares, incluidos a los que además particularmente le tengo un especial cariño, puesto que fui socio fundador de la asociación que hoy también preside Isabel Sánchez de Sagrano y a la cual le sigo deseando el mayor de los éxitos junto a su Junta Directiva. Bienvenido también a Manuel Belvejo, profesor de Gestión Emprendedora, del cual voy a hacer una presentación un poco más en detalle en un momento, pero sobre todo creo que hoy es un día especial para las empresas familiares y para los aspectos que se van a tratar en la conferencia que Manuel nos va a dar en el día de hoy. Agradecer la presencia de todos, como es lógico, y desear que esta lección, esta conferencia magistral que nos va a dar el profesor Bermejo, nos ayude a todos en el día a día, en el cotidiano, a hacer de nuestras empresas familiares que, como todos sabemos, en la región de Murcia representan prácticamente el 75% del tejido productivo. Manuel Bermejo, además, es director de la Unidad de Programas de Alta Dirección y Empresa Familiar y profesor titular del IE Business School en el área de Gobierno Corporativo, también de Empresa Familiar, Capital Riesgo y Franquicias. Conferenciante Internacional, profesor visitante en las principales escuelas de negocio de Latinoamérica, colaborador habitual de medios de comunicación, especialmente económicos y relevantes como Expansión, entre otros. A lo largo de más de dos décadas de vida profesional ha simultaneado sus labores docentes y de gestión en el IE con funciones de alta dirección en diferentes compañías de sectores como Capital Riesgo, Entretenimiento, Agroalimentación y Sector Industrial. Ha promovido, además, diferentes proyectos empresariales y ha asesorado a numerosas empresas, en su mayoría familiares, tanto en Europa como en Latinoamérica. En la actualidad es presidente del Board y Advisory Board de diferentes sociedades. También autor de dos libros, Hacia la Empresa Familiar Líder, publicado por Perasón en el año 2008, y Gente Emprendedora, Gente de Calidad, Plataforma Editorial año 2013. Además, también ha sido coautor de otros tantos como Crecer en Franquicia, la reputación de la empresa familiar, aquí quien manda, levantando el mapa, el poder de las organizaciones del siglo XXI, crea tu propia empresa y creación de empresas. Ha realizado trabajos de investigación recientes, como por ejemplo el Observatorio de la Gran Empresa Familiar Española, conjuntamente con el IE de Signium International 2012. También la empresa familiar y la gestión de la reputación en Internet. En definitiva, un profesor, un maestro, un experto, fundamentalmente en Empresa Familiar, que hoy nos ofrecerá la conferencia-coloquio del Gobierno de la Empresa Familiar en seis pasos claves. Y, además de todo eso, es amigo personal y al cual le doy la bienvenida. Y le agradezco que visite CROEN, que esté, como siempre, al lado de la empresa familiar y que lo siga estando por mucho tiempo. Así que, Manuel, bienvenido. Y le cedo la palabra a la presidenta de la Asociación Murciana de Empresas Familiar, Isabel Sánchez Serrano. Presidente de CROEN, querido amigo José María, director de harta dirección del IE Business School, querido profesor Manuel Bermejo, presidente de honor de Amesmur, amigo Tomás, subdirector de la verdad, compañeros de la Junta Directiva de Amesmur, señoras, señores, amigas, amigos, buenas tardes. Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes, empresarias y empresarios, que son los que le dan verdaderamente sentido al trabajo que impulsa Amesmur, los que nos animan a preparar y poner en marcha este ciclo de conferencias. Hoy tenemos el honor de iniciar con uno de los mayores expertos de este país, el emprendedurismo y empresa familiar. Es un lujo tenerte entre nosotros, Manuel, y quiero agradecerte desde aquí todo lo que haces por las empresas de esta región, desde tu alta posición en la primera escuela de negocios de Europa. Asimismo, quiero agradecer a la verdad el respaldo que nos presta con su apoyo y a la presencia de su subdirector, don Joaquín García Cruz, que nos moderará el coloquio. A mis compañeros y amigos, la presidenta de OMED, Manuela Marín, y al presidente de AGE, Andrés Romero, gracias por acompañarnos a Amesmur, por vuestro apoyo y colaboración en la puesta en marcha de esta jornada. Acroen, que nos ha ofrecido esta magnífica instalación para el desarrollo de la misma. Desde Amesmur nos hemos puesto y propuesto ser muy prácticos y ser eficientes en estos tiempos que lo piden. Por esto, este ciclo de conferencias que hoy se inicia va dirigida a ayudar a las empresas familiares a la hora de tomar decisiones, establecer estrategias, afrontar retos y resolver su problemática en el ciclo vital de las mismas. Por ello, nada mejor que escuchar al conferenciante de hoy y les prometo que al final de la misma verán que ha merecido la pena. Para concluir, y haciendo referencia a una frase tuya, Manuel, que salió publicada ayer en el periódico de la verdad, vivimos en una sociedad en cambio permanente, donde lo único que permanece estable es el cambio. Y esto es lo que vamos a hacer nosotros después de la presentación para poner y poder escucharte mejor, cambiándonos de sitio. Gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias. Yo a lo mejor, de formación profesional, me quedaría también con otra frase que dijiste ayer, que era la de no imites a tus antepasados porque posiblemente sea una clave para no triunfar. Por lo tanto, con esa inspiración que nos das, adelante y somos todos oídos. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, voy a extenderme un poquito más de lo habitual, porque merece la pena, en el turno de gracias, porque es mucha la gente a la que le quiero agradecer el haber contribuido a esta jornada, que espero sea de interés para todos ustedes. En primer lugar, pues agradecerle a mi buen amigo José María Albarracín el haber contribuido acogiéndonos en estas excelentes instalaciones y habiendo colaborado para hacer realidad este acto. A Isabel Sánchez, agradecerla, pues mucho más allá que haber liderado la organización de este evento. Creo que Isabel es un ejemplo de mujer empresaria, de mujer empresaria de empresa familiar y espejo en el que yo creo que nos tenemos que mirar todos. Por supuesto, a Manuela Marín, de la Asociación de Mujeres Empresarias, a Andrés Romero, de AGE. Y, además, estoy citando gente a la que tengo un cariño especial, porque han pasado todos por el programa de la dirección que hacemos aquí en Murcia y que es un verdadero lujo. A La Verdad, en la persona de Joaquín García, por su contribución a este acto. Y al Instituto de Empresa de Murcia, en la persona de Francisco Sardina, pues también agradecerle muchísimo. Y, como no podía ser menos, muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Sé que hoy es un día especial en Murcia, con la bajada de la patrona, que además ha contribuido a traer la lluvia, como me dicen, que es tradición. Y, además, están ustedes viviendo en Murcia un periodo de sucesión en lo político, para que vean ustedes que no solo hay sucesión en la empresa familiar, sino que hay sucesión en todos los ámbitos. O sea, que es un momento muy interesante para venir a Murcia. Antes de empezar con la conferencia, les voy a hacer alguna pregunta por situarme. Como son preguntas que alguien puede catalogar personal, pues si alguien se siente incómodo con no manifestarse, pues no pasa nada. Por cierto, con respecto a la primera pregunta, van a ver que yo voy a levantar la mano, porque en la presentación que has hecho a mí se ha obviado un dato que tiene mucho que ver con la conferencia de hoy. Yo soy, por parte de mi madre, tercera generación de una empresa familiar y, por parte de mi padre, soy segunda generación de una empresa familiar. O sea, yo estoy… y, además, estoy casado con una empresaria familiar, con lo cual, pues por cualquier rincón de mi vida, pues estoy rodeado felizmente de la empresa familiar. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuántos de los que están en esta sala pertenecen al ámbito de una familia empresaria? Pues yo creo que, por abrumadora mayoría, a todos, ¿no? Vale. ¿Cuántos están en segunda generación? ¿Tercera? ¿Cuarta? ¿Cuarta? ¿Cuarta hay una mano? Dos manos. ¿Quinta? ¿Quinta? ¿Sexta? Esto es como… Ahora me parece que soy de Socebis aquí dirigiendo esto. O sea, quinta generación, ¿no? ¿Sexta o no? O sea, quinta convenimos que es la más, ¿no? Hay dos de cuarta y hay una persona de quinta, ¿no? Te voy a regalar un libro y te voy a dar un aplauso. Un aplauso porque esto es un verdadero milagro. Bien. Entonces, estamos fenomenalmente rodeados de gente, de familias empresarias. Otro ámbito. ¿Cuántos de ustedes tienen una cuenta en Facebook? ¡Ey! Muchos, muchos. Yo no estoy en Facebook, de momento. ¿Cuántos de ustedes tienen una cuenta en LinkedIn? Bueno, inmensa mayoría. Pues yo en LinkedIn soy Manuel Bermejo Sánchez, si ustedes quieren, pues ahí estoy. ¿Cuántos de ustedes tienen una cuenta en Twitter? Bueno, también. Yo en Twitter soy arroba Manuel Bermejo y el que quiera tuitear esta conferencia, pues que lo haga, citando bien y sin decir cosas que nos están diciendo. Bueno, pues yo creo que con esto nos hacemos una composición de lugar. Yo voy a intentar, hay aproximadamente 45 minutos más con lo que voy a intentar, comprenderán que en 45 minutos hay que ser muy sintético y muy al grano. Y yo, sobre todo, lo que pretendo es, bueno, pues devolverles el esfuerzo que ustedes han hecho viniendo aquí, pues aportándoles algunas ideas que en algún caso espero que les sean novedosas y se vayan pensando a casa esta noche de manera distinta como pensaban cuando han llegado. O sea, mi reto es retarles de intelectualmente de alguna manera. También les advierto que mi visión de la empresa familiar posiblemente es un poco ortodoxa. Por lo tanto, igual hay cosas que les digo que les llama la atención. Para empezar, el dibujo que tienen ahí es el logo que yo creé cuando inicié hace muchos años las actividades de formación en el Instituto de Empresa en materia de empresa familiar. Cada vez que hacemos algo de empresa familiar aparece ese logo que yo diseñé hace tiempo. Bueno, lo hice un diseñador, evidentemente, pero bajo mi inspiración. Y les explico. Básicamente, siempre que aparece algo de la empresa familiar aparece un árbol, ¿no? Y mucha raíz y mucho árbol que parece fenomenal, pero tiene que ver con los valores. Pero yo también quería poner los pajaritos, y que incluso en ocasiones ven que vuelan solos, ¿no? Porque mi visión de la empresa familiar es que tiene que haber un binomio inteligente entre valores tradicionales e innovación. Valores tradicionales e innovación. Esto me parece que es una idea a fuerza que yo les voy a trasladar en el día de hoy. Por otro lado, creo que en la empresa familiar uno encuentra muchos valores que yo he hecho a faltar mucho en esta sociedad. Y por eso creo que la empresa familiar es más bien solución que problema. Y digo esto porque históricamente siempre se hacían conferencias de empresas familiar que era la problemática de la empresa familiar, ¿no? A mí me llamó siempre la atención, ¿no? A mí me parece que la empresa familiar lo que ofrece son soluciones y es un espejo donde mirarse. Hay evidencias que yo voy a comentar luego, pero yo simplemente por esto creo que ustedes se deben dar un aplauso a ustedes mismos porque son quienes se están tirando del carro de la economía de esta España tan difícil. Así que yo les voy a dar un aplauso y se lo dan todos ustedes. Miren, lo que yo les voy a trasladar hoy es una visión que intenta ser lo más holística y global posible de la empresa familiar porque solo desde esa perspectiva creo que se puede desarrollar bien el gobierno de la empresa familiar. Yo dedico mucho tiempo de mi vida a actuar como consejero de empresas familiares y observo mucha ausencia de esa visión global. Y cuando hablo de visión global no hablo de hacer un protocolo. Un protocolo, pues, en el ámbito de todo lo que voy a contar es una parte de un todo. O sea, el gobierno de la empresa familiar es mucho más allá que un protocolo. Me estoy encontrando con mucha familia que hace un protocolo por aquí, hace un medio plan estratégico por allá, aquello acaba siendo un puzle que es un lío. O sea, o hay alguien que pone visión global holística de todo lo que tiene que ver desde arriba o creo que las cosas no van a funcionar bien. Por tanto, ya les dejo de entrada dos ideas fuerza. Una, la empresa familiar, desde mi punto de vista, tiene que conjugar sabiamente valores tradicionales con innovación. Y el gobierno de la empresa familiar exige una visión muy global y muy holística de todo lo que tiene que ver con aquello. Bueno, ya me han presentado, por tanto, ahí no me extiendo. Yo voy a hablar de estos seis pasos. Primero, entender el contexto. Segundo, entender la singularidad de la empresa familiar. Tercero, entender esta visión holística que yo a eso le llamo el modelo de la doble derivada, porque como es mío, pues lo llamo lógicamente como a mí me parece más pertinente. Cuarto, entender cuáles son los retos de familia. Quinto, entender cuáles son los retos de negocio. Y por último, a mí me parece que es muy importante la ayuda externa, puesto que ustedes son maravillosos haciendo transporte, haciendo jamón, haciendo pimentón, pero no necesariamente tienen que ser ustedes los más expertos haciendo gobierno de la empresa familiar. Y, por tanto, igual que vamos al médico para ayudarnos o le pedimos al ingeniero agrónomo que nos ayude a que la fruta hortaliza de Murcia sea tan estupenda, pues creo que también hay que ir al experto para estos temas. Bien, entender el contexto. Y aquí voy a hablar de dos contextos. Uno, el propio contexto de cada empresa. Cada empresa familiar es un mundo. Y, además, bajo el ámbito de empresa familiar cabe una compañía en quinta generación como una compañía en segunda generación. Cabe una compañía que factura mil millones y cabe una compañía que factura unos miles de euros. Entonces, hay que entender bien el contexto de la propia empresa familiar y el contexto del mundo en el que estamos. Lo decíais Abel antes, vivimos, y me voy a extender luego en esta tesis, vivimos en una sociedad en permanente cambio. El libro que yo acabo de regalar es un libro que edité en el 2008. Recorrí y me reuní con muchos de los grandes empresarios familiares que hablan español, por tanto, tanto en España como en América Latina. Y algo que me llamó mucha atención porque lo oí más veces, y lo digo aquí ahora y lo comparto con generosidad con ustedes, es que la empresa familiar tiene un problema a veces de exceso de endogamia. No hemos salido de Murcia. Digo esto porque estamos en Murcia. Si no digo Cáceres, que es mi tierra. Pues nadie se sienta a morir. No he salido de mi tierra, no he salido de mi empresa. Siempre he visto lo mismo. Entonces, una idea a fuerza que también les dejo es la idea de a nuestros hijos, a nuestros continuadores, educación y mundo. Yo creo que es muy importante romper esa endogamia. Bueno, y hablando de contexto, pues en el contexto general, ya digo que cada empresa familiar es un mundo. La empresa familiar tiene una enorme trascendencia en el mundo. Vivimos en un mundo de empresas familiares. Y además, insisto en esta tesis, la empresa familiar se comporta mejor que el resto de compañías. En el Instituto de Empresas acabamos de presentar un informe en colaboración con la banca March, que mide lo que ha pasado en compañías cotizadas familiares. Compara con las no familiares y el resultado de las familiares es claramente mejor, tomando una década. Pero es que si me vengo a Murcia, que es donde estoy, y miro los datos del barómetro que hace a Mezmur, pues indudablemente hay un comportamiento muy interesante de la empresa familiar. La empresa familiar ha hecho sus deberes y sus ajustes en esta tesitura tan terrible que llevamos viviendo estos años y hay un comportamiento. Y por eso yo les pido un aplauso para ustedes mismos, porque son quienes están realmente tirando del carro de esta economía. Bien. ¿Y cuál es el contexto que nos toca vivir? Bueno, pues Heráclito, que era un filósofo griego, hablaba de que todo fluye. Manuel Bermejo habla de que estamos en la sociedad del cambio. La sociedad del cambio significa muchas cosas. Significa que vivimos en un mundo muy global, con todo lo que eso tiene que ver. Nos enfrentamos a clientes que son muy diversos. España era un país muy homogéneo, hasta no hace demasiado. Todos éramos católicos, apostólicos, romanos, casados, no sé qué, blancos. Hoy empieza a haber cosas cada vez más diversas y el comportamiento de nuestros clientes y de nuestros consumidores es terriblemente diverso. No me voy a extender mucho en esta tesis por falta de tiempo, pero, por ejemplo, hoy tenemos una categoría muy interesante, que son los singles. En cambio, son muy interesantes porque consumen más. Entonces, vivimos en un mundo muy dinámico, donde cosas que antes nos parecían de ciencia ficción pasan todos los días, compañías que aparecen, que desaparecen, que se fusionan, que entran una firma de venture capital y las hace crecer. Vivimos en un mundo con una influencia enorme de los stakeholders. Yo acabo de publicar un informe que les recomiendo mucho si les interesa este tema, donde abordamos la idea de la quíntuple cuenta de resultados. Es decir, no solo vale con generar dinero, rentabilidad para el accionista, que por supuesto es condición necesaria, más no suficiente. Estaba tomando ayer con un amigo, voy a tomar algo y pido una Coca-Cola. Y mi amigo me dice, ¿pero bebes Coca-Cola? Y digo, sí, me refresca. Dice, no, yo también bebía Coca-Cola, pero es que este fin de semana él está separado y tiene a sus hijos, los ha tenido el fin de semana. No, es que mis hijos me han reprochado por tomar Coca-Cola. Los niños tienen, no sé, 11 y 8. ¿Y por qué tan reprochado? Pues porque ha hecho un ere que no es justo. Yo no entro a valorar, no tengo elementos de juicio, qué está pasando en Coca-Cola. Lo que sí digo es que nuestra sociedad es tremendamente sensible para muchas cosas. Vivo ser un mundo con una enorme competencia y un mundo en el cual las tecnologías lo están cambiando todo con aparición de negocios muy disruptivos, ¿no? O sea, pensemos que WhatsApp son 50 personas, es una pyme. 50 personas. Igual no les dejamos ni entrar. Si son 50, llamamos a las puestas también, ¡uh, 50! Eso es muy poco, ya tenéis que ver, cuando seáis más grandes, ¿no? Acaban de pagar 14.000 millones de euros por WhatsApp, pero es que además WhatsApp está poniendo en riesgo a las grandes telefónicas del mundo, que eran como grandes valores seguros, ¿no? Antes invertíamos, a la abuela decíamos, ¿no? Invierte en telefónica, ¿no? Las acciones de telefónica, pues ahora 50 personas ponen eso en duda, ¿no? Entonces, en esta sociedad del cambio, lo interesante es qué efecto debería tener esto para la empresa familiar. Pues nosotros tenemos que pensar en una empresa familiar mucho más abierta, ¿eh? Una empresa familiar mucho más abierta dentro, hacia adentro y hacia afuera. Es decir, yo creo que es perfectamente válido en una empresa familiar, y nos podemos extender en el debate que la gente desarrolle su capacidad emprendedora en el ámbito de la empresa familiar para hacer otras cosas distintas del negocio básico. Porque además el negocio básico llega un momento que no da para todo. Y de cara afuera, una empresa familiar, lo más normal es que cada vez se desarrolle con otras compañías, y no tienes por qué tener el 100% de las acciones en todo aquello que desarrollas. Y quieres entrar hoy, que todos queremos exportar, implantarnos en Dubái, que es muy interesante, pues en Dubái tendrás un socio de Dubái. Yo creo que… Y podemos luego debatir. Tenemos que irnos de organigramas funcionales clásicos, que al final son un sumatorio de silos inconexos, hacia estructuras de redes de cooperación. Bueno, también les dejo esta idea. Bien, por tanto, contexto, entender cómo somos y entender qué está pasando en el mundo. Segundo, entender, esto es trascendente, que la empresa familiar es un ente singular. Ni mejor ni peor, depende cómo manejemos las singularidades, pero es una organización singular. Muchas de las cosas que aprendemos de la empresa familiar, leemos libros, leemos artículos, vienen del ámbito anglosajón de Estados Unidos. Yo les voy a poner aquí una definición anglosajona de empresa familiar. Una empresa familiar es aquella que está influenciada por una familia. ¿Se sienten ustedes reconocidos por esto? Algunos ponen cara que a usted de influencia que es, ¿no? Esto es muy anglosajón. Porque un anglosajón recibe de la anterior generación, y trata esto como un custódico, y lo lleva a la siguiente, con cuidadito. ¿Qué es para mí una empresa familiar? Pues otra cosa. Aquí yo hablo de poder, ¿no? Que el poder ya es una cosa más clara que esto de la influencia, ¿no? En el ámbito latino y en el ámbito español, que somos latinos, cuando alguien recibe esto, pues más que un custodio empieza a decir, no, yo creo que el abuelo fundador, en vez de azul o rojo logotipo lo pondría verde. Y el otro dice que no, amarillo. Entonces, todos empezamos a toquetear aquí. ¿Y dónde acaba esto? Pues probablemente en el suelo. O sea, somos latinos. El concepto familiar es mucho más conexo. O sea, un chico en edad de estudiar la carrera en Estados Unidos se va a otra universidad, lejos de su casa. Y cuando se junta esa familia, el día de acción de gracias y poco más. Aquí no os gusta, el abuelo nos sigue llamando, nos concentra a comer el sábado o el domingo, la paella o, en fin, el asado o lo que toca. Por tanto, aquí somos familias más amplias y además somos familias más pasionales y todos queriendo aportar. Y a su vez, una empresa familiar en España, en Murcia, es una empresa en la que se mezclan roles, papeles, o sea, tú vas a tu consejo de administración y resulta que allí está enfrente, pues, el director de recursos humanos, que a su vez es tu esposo, que a su vez es no sé qué, que a su vez tiene un 14% de acciones. Esto no pasa en el consejo de Repsol y PF. Ahí se junta la gente y, bueno, pues tiene una relación profesional estricta. En principio, entre el director de recursos humanos y el de marketing, pues no tendría que pasar nada y si pasa, como dice Alejandro Sán, no es lo mismo que lo que ocurre en la empresa familiar. Segundo, hay intereses enfrentados, ilegítimamente enfrentados. Yo tengo un hermano que no le interesa nada a la empresa familiar que creó mi padre. Nada. Por más que mi padre, incluso en el hecho de muerte, le dijo, oye, Fernando, cuida un poquito esto, tal. Nada. Pero nada es nada, ¿eh? Si mañana, y hablo de mí por no hablar de ustedes, ¿eh? Si mañana viniera alguien con un cheque ofreciendo X, pues igual yo, que tengo, que me ocupo desde el BOR más en la empresa, dígame, no, este cheque es muy chiquitín, esto es ridículo, porque con los planes que tenemos esto va a crecer muchísimo y esto va a valer la pera limonera. Para mi hermano, que no le importa nada, si le traen un cheque, ¿qué va a pensar él? Pues dame el cheque, ¿no? Y es muy legítimo también lo suyo, ¿no? Tenemos un gran déficit en comunicación. A los latinos nos cuesta hablar de las cosas serias de verdad. Y es más, si yo pregunto en un consejo, oye, pero ¿qué ha pasado con la apertura de la nueva tienda en París? Normalmente mi hermano, o mi sobrino, o mi tío, lo que va a decir es, ¿estás dudando de mi profesionalidad? Simplemente quiero saber por qué ha habido una desviación entre lo previsto y lo real, porque como después de París vamos a abrir Londres y Berlín y Moscú, pues qué podemos aprender de esta primera apertura, no como crítica, sino, bueno, pues qué cosas deberíamos hacer mejor. Y además tendemos muchas veces a la falta de rigor. Seguimos resolviendo en la mesa camilla de casa las cosas. Más cosas singulares, pues piensen que empresa liga con dinero y familiar liga con amor, y la combinación no siempre es fácil. Más cosas singulares, más cosas singulares, yo creo que la familia empresaria tiene que tener un enorme mérito, que es, bueno, pues como yo pongo ahí, el equilibrio permanente entre lo que es familia y lo que es negocio. Si el negocio va muy bien, pero no va a la familia, aquello acaba permeando al negocio y viceversa. Por tanto, yo creo que hay que tener esa visión, ya lo decía, de las dos patas. A su vez, otra cosa que yo he aprendido y les comparto, es que la empresa familiar es especialmente sensible en los momentos de cambio. Los momentos de cambio pueden ser los derivados de una crisis económica, la apertura a mercados internacionales, la aparición de nuevas generaciones, la aparición de familia política, en fin, muy sensible a los cambios. Entonces, todo esto hay que tenerlo también en consideración. Segundo paso. Tercer paso. Doble derivada. Yo creo que una empresa familiar, lo primero que tiene que tener es una eficiente gestión de sus singularidades y si transformamos las singularidades en fortalezas, tenemos mucho camino ganado. Y para eso, lo primero es que una familia, antes de hacer nada, debería de vez en cuando plantearse que compartimos el proyecto, todos sabemos dónde estamos y dónde vamos. Y yo me he encontrado con una cosa paradójica demasiadas veces que les traslado ahora. Yo he trabajado con empleos familiares muy grandes. Y les pregunto, cuando trabajamos, digo, oye, lo primero es saber dónde estamos y dónde vamos, ¿no? Pues como no puedo hablar, pues tengo que ser muy confidencial, lógicamente lo entenderán, voy a utilizar un símil náutico para explicar la cosa. Entonces, muchas familias, incluso familias de negocios de miles de millones, dicen, sí, sí, todos tenemos muy claro dónde estamos y dónde vamos. Y yo, ah, pues muy bien. ¿Tenéis un papelito o algo donde ponga cuál es la hoja de ruta? No, y no hace falta. Todo lo compartimos en la cabeza. Ah, muy bien. Oye, ¿os importa, dado que yo no lo he compartido, ponéis rápidamente en un papelito, pues cuál es la hoja de ruta? Oye, porque yo me entere. Ah, pues sí, hombre, sí, claro. Entonces Manuel recibe la hoja de ruta, se la lleva a casa y cuando se la lee en casa se le ponen los pelos como escarpias porque resulta que el hermano mayor lo que quiere es, pues me lo invento, ¿eh?, por seguir, pues salir del mar menor con un velerito, dar una vuelta y volver. Bien, el segundo, un poquito más ambicioso, lo que quiere es irse a Ibiza. Y la tercera, que tiene más mundo, más inteligente, lo que quiere es emular los viajes de Colón y cruzar el Atlántico. Claro, yo me imagino, o sea, no hace falta ser un adivino para que si yo me monto en un barco pensando que vamos a estar media hora y volver y me veo yendo a Ibiza, me voy a enfadar. Y viceversa, ¿no? Si lo que quiero es ir a Ibiza y me dan una vueltecita y me vuelvo, tal. Y si me veo ya cruzando el Atlántico pero me quiero quedar en Ibiza, bueno, aquello es un quilombo, ¿no? Entonces es muy importante hacer este ejercicio. O sea, y hacerlo cada cierto tiempo. Porque eso marca todo. Cuando se habla de sucesión, el debate es nominalista. ¿Pedro o María? Depende, y no soy gallego. Depende si queremos ir a Ibiza o si queremos cruzar el Atlántico. Porque sin ser nada experto en náutica, sospecho que ni el perfil del capitán, ni el del barco, ni el de la tripulación es el mismo para ir del mar menor a Ibiza que para cruzarme el Atlántico. Lo primero, proyecto compartido. Pero no vale con un proyecto. A su vez tiene que haber unos valores que dan soporte a eso. Una empresa familiar gestiona por valores. Yo estoy en el consejo de una compañía familiar en el que acabamos de tomar una decisión muy importante que ha sido prescindir de los servicios del director de compra porque en su ánimo de cumplir con su objetivo que es reducir las compras está haciéndolo desatendiendo absolutamente los valores de la compañía que históricamente han sido, de otras cosas, tener unas relaciones privilegiadas con su entorno. Y si yo al final me dirijo a alguien y dicen oiga, usted va a bajar 50 porque sí, pues usted no está cumpliendo el objetivo. El objetivo es cumplir los objetivos de acuerdo a los valores. Por tanto, proyecto, valores, reglas, gobierno separado de familia y negocio. Y si somos capaces de manejar todas estas singularidades de esta visión holística, luego ya es el negocio. Y para mí en el negocio hay tres claves fundamentales. Entonces, crecimiento, si no creces hoy estás muerto. Habrá excepciones, pero crecimiento. Rentabilidad y recursos que hacen falta para ese crecimiento rentable. Y luego podemos hablar de cosas como unidad, proyecto, como código genético, valores, como armonía familiar. Vamos a ver. Que en una familia empresaria alguien cuide de la cohesión y la armonía familiar es tan importante como que haya un director de marketing. Definir quiénes van a ser los líderes de familia, de negocio, cómo manejar el conflicto, cómo vamos a crear ámbitos para la comunicación. Otra cosa importantísima para mí es el respeto. ¿Cuál es el problema que ocurre muchas veces en las empresas familiares? Pues que no tengo respeto profesional hacia mi hermano porque le han encargado ser el que abra la operación en Ecuador y yo sé que no lo va a hacer bien porque ni tiene la formación, ni tiene las capacidades, ni tiene el talante. Nos tenemos que ganar el respeto. Y voy a decir algo muy taxativo. Yo creo que en una empresa familiar todo el mundo debería tener empleabilidad más allá de la empresa familiar. Si todos estamos ahí porque pensamos que fuera de ahí nadie nos iba a emplear, pues tenemos un problema. Educación de los hijos. Si hablamos de armonía y cohesión, pues tan importante es el presente como el futuro. Insisto en el mensaje para los hijos. Educación y mundo. Definir prioridades. Yo estaba hace siete años en un curso que hacemos en el IE de Empresa Familiar y hablando de esto uno levanta la mano y me dice Manuel, la prioridad de mi negocio familiar es dar cobijo profesional a todos los miembros de la familia. Y dije, pues me parece muy respetable, pero es posible que en algún momento tengas un problema. Ya, ya, pero, oye, si no, le vi hace poco y ha tenido el problema. Pero habrá que, pero insisto, esto es un tema de prioridades. Cada uno, oiga, usted quiere salir a correr un poquito para hacer foot y media hora materiales a la semana o usted quiere aspirar a tener medalla olímpica en la maratón de las olimpiadas de janeiro de 2016 porque los planteamientos son muy distintos. Y una gran meta, cuál es el... Y esto distingue a la empresa familiar, Una de las características por las que yo digo que una empresa familiar es espejo de mirarse es por valores, es por compromiso y sobre todo por una visión de largo plazo. Y cuando yo sé que quiero seguir a largo plazo ya sé que vendrán tiempos de viento a favor y de viento en contra. Bueno, y esto es una organización muy complicada de cómo organizar una gran corporación familiar que yo la dejo ahí y la podemos comentar en el debate, pero hoy más que sobre las herramientas lo que quiero es trasladarles ideas y pensamiento de fondo. Y miren, esta es la evolución natural de un negocio familiar. Hay un fundador fundadora que crea la compañía que en el momento inicial pone todas las herramientas emprendedoras a disposición de ese proyecto. Si la cosa va bien y hay inteligencia y hay mucho trabajo y mucha perseverancia y un poquito de suerte consolidamos el negocio. Bien, en ese momento en ese momento es, diría, donde hay que tomar decisiones trascendentes tanto de orientar el negocio hacia el crecimiento como de gestionar bien la familia. Porque si no lo hacemos vamos a tener problemas seguro y si hacemos bien los deberes nos vamos a encaminar hacia la empresa familiar líder que yo creo que es la máxima hacia la que tenemos que gobernar la empresa familiar. Por tanto, hemos hablado contexto, segundo, singularidades para transformarlas en fortalezas, tercero, una visión muy holística de la empresa familiar, doble derivada, gestión de singularidades de familia y a partir de ahí gestión de negocio, cuarto, retos de familia. Bueno, pues aquí depende de la familia. ¿Cuál es el propósito? Si yo les comparto el propósito más habitual que yo me encuentro trabajando con empresas familiares pues suele ser oye, que la empresa crezca, creo que va a tener a un miembro de la familia Raventós, ¿no?, próximamente, ahí tienen ustedes la cava de Raventós, una de las familias de más longevidad, bueno, pues el propósito muchas veces de los fundadores es que aquello trascienda generación en generación y a su vez que lo haga con unas dosis de cohesión familiar, que la familia se mantenga unida. Este es un objetivo complicado, ¿eh?, y a veces conviene que algún miembro salga pues para mantener la cohesión del conjunto, ¿no?, pues si somos siete y hay uno que permanentemente está pinchando, pues igual es mejor que estemos armónicamente seis que no siete. e insisto, para que la familia se mantenga de acuerdo al propósito del fundador, tiene que haber un líder que se ocupe de eso y creo que la diferencia entre líder y jefe se entiende perfectamente en esta diapositiva. ¿Quién ha sido históricamente de manera intuitiva el líder familiar muchas veces? La esposa, en el esquema clásico era el marido, pues ya desde en el paleolítico el hombre del nadertal, él salía a cazar, ella cuidaba a la familia, bien, pues históricamente las madres han sido las presidentas del consejo de familia, sin ser conscientes de que tenían dicho cargo, pero tiene que haber alguien que se ocupe de la cohesión familiar, insisto, para mí tan relevante como nombrar a alguien country manager en Estados Unidos o director de marketing de grandes cuentas es quien se va a ocupar de la cohesión familiar. Y algo que yo he aprendido es que hay gente que todos estos procesos de cambio los ve con optimismo, pero en toda familia hay algún raro que pone palos en la rueda, en toda familia. ¿Por qué? Porque el abordar procesos de cambio, porque el abordar esta visión holística de la empresa familiar saca a alguien de su zona de confort. Y entonces pone palos en la rueda. Y acaba haciendo mucho daño. Entonces, bueno, pues cada uno que se posicione dónde está y qué quiere hacer. Y luego, algo interesante. Hay familias que son endogámicas, que dicen, mira, yo me lo sé todo y yo me lo como y yo me lo guiso. Pues es muy respetable. Personalmente, si tuviera que manifestarme, diría que es un error, porque esa familia que está ahí, que no sé muy bien a lo que se dedica, que es muy endogámica, pues sabrá hacer fenomenal, estamos en Murcia, la exportación de fruta. Y serán unos maestros cultivando y exportando fruta, pero no necesariamente tienen que ser unos maestros en gobierno de la empresa familiar. Luego hay empresas familiares que hacen trampa jugando al solitario. Son las que llamo familias con responsable único. Es decir, hay uno que es el que va a los cursos. Uno viene aquí y escucha a Manuel Bermejo y cuando vuelve a su casa, oye, Manuel ha dicho cosas interesantes. Y el resto dicen, vale, vale, pero eso es en los cursos. Nosotros estamos en otra cosa. Y este pobrecito, pues va a más cursos y luego va allí y cuenta y dice, sí, sí, pero nosotros somos los que estamos en el meollo y quita, quita. Insisto, para mí esto es hacerse un poquito de trampa jugando al solitario. Y en última instancia están lo que podemos llamar familias con plan, o sea, familias que sí tienen esta visión holística y que lo comparten todas. Yo les pediría que se sitúen en este terzámbito. Más cuestiones de fondo. Miren ustedes, hay gente que permanentemente trabaja en el territorio de las pequeñas miserias humanas. Y si mi hermano tiene un despacho de 3,7 metros cuadrados, yo quiero tener uno de 3,7 metros cuadrados. Y estoy dispuesto a medirlo. Y si el despacho de mi hermana es orientación sur, yo quiero tener otro despacho orientación sur. Y estoy dispuesto a cargarme la empresa familiar si eso no pasa. Es un planteamiento. Yo más bien sugiero, y también se lo dejo como idea fuerza, que las empresas familiares que progresan lo hacen porque observan tres principios. Altura de miras, el bien general supera al bien individual, generosidad para alcanzar acuerdos y lealtad para cumplirlos. Y pongo siempre de ejemplo a la selección española. para mí el gran mérito de Luis que acaba de fallecer fue crear equipo. Que gente como los que están en la foto que se matan cuando juegan unos contra otros, porque la rivalidad es enorme, cuando se han puesto la camiseta de España pues van en la misma dirección y se abrazan y hacen equipo. Hay familias que el gobierno es el rey sol. Hay uno que es todo. Bien, esto tiene un problema que es que no es clonable y cuando falta el rey sol se acaba la compañía. Pero es respetable, o sea, todo es respetable. Hay familias que dar un paso pero que es un paso más también de hacerse trampa jugando al solitario. Bueno, somos todos todo y bueno, ya podemos decir que tenemos un consejo, que tenemos un no sé qué, que tenemos un no sé cuánto. Bueno, trampa jugando al solitario. Peor todavía es la trampa saducea que en vez de uno es uno que traemos de fuera. Donde pone uno traemos uno de fuera. Hemos nombrado un director general de fuera, le hemos pedido a un jezcante que nos lo traiga y el pobrecito está rodeado por arriba y por abajo, ¿no? Bueno, pues también habría que moverse más bien hacia este tipo de cosas, ¿no? El principio del buen gobierno es que unos están en el gobierno y otros en el poder ejecutivo. ¿Qué hacen las grandes familias empresarias? Pues esto. La familia se va al gobierno, se va a posiciones de alta dirección y el resto que lo haga la gente mejor cualificada. Talento. A más talento, más competitiva va a ser nuestra compañía. Y el talento no conoce de apellidos. Y dos ideas fuerza que les traslado también. Miren ustedes, construir es muy complicado. Piense ustedes, cinco generaciones, cuatro generaciones, tres generaciones. destruir es sencillísimo. Basta una mala palabra. Entonces, sean ustedes muy responsables. Y otra idea. Al final, se trata, por encima de todo, de generar en las familias un ambiente de comunicación franca y constructiva. yo tengo padres de familia que me han llamado llorando, diciendo, Manuel, te agradezco que has conseguido que mis hijos se sienten en torno a una mesa a hablar del negocio, a hablar si tenemos que hacer un crédito, tenemos que buscar un financiero de no sé qué, a hablar si la nueva fábrica tiene que estar en Polonia o tiene que estar en Argelia, a hablar si tenemos que implementar esta política de remuneración variable o aquella otra. Eso es lo que hay que lograr. Eso es lo que hay que lograr. Bien, retos de negocio. Quinto paso. Lo más importante que le puede suceder a una compañía de familia es tener siempre al frente a un líder emprendedor. Sin líder emprendedor no hay empresa familiar. Si al líder emprendedor le sucede un hijo muy bien formado y muy no sé qué y muy aseadito y ha pasado por consultoría y por auditoría y es eso que pudiéramos denominar un buen gestor en comillas pero no es un líder emprendedor esa compañía está abocada a pasarlo muy mal. La empresa familiar tiene que tener siempre al frente un líder emprendedor y el líder emprendedor es alguien que ve el mundo en clave de oportunidad de negocio. En España con la crisis no los empresarios familiares que han dado ustedes ejemplo pero mucha gente se ha quedado y permítenme que voy a utilizar una expresión vulgar se ha quedado alelada alelaos muchos españoles con la crisis se han quedado alelaos y esto después de 30 años creciendo que pasa aquí entonces hay que buscar la oportunidad que es lo que de acuerdo a los datos de Amesburg pues está haciendo mucha compañía familiar de aquí y hay que entender que también hay que hacer relaciones de partenariado que construir una empresa de siglos exige relaciones de partenariado y por supuesto visión global y por supuesto innovación y otras cosas que yo pongo ahí y algo importante vivimos en un mundo con muy diferentes cosmovisiones el mundo hoy es muy diverso les voy a dar un ejemplo de la política pero no piensen en política piensen en mercadeo Obama le gana a los republicanos porque los republicanos siguen pensando que todo el mundo en Estados Unidos sigue siendo WASP White, Anglo-Saxon protesta no, no es un país muy diverso igual que aquí somos un país cada vez más diverso piensen en términos de negocio estas compañías son muy emprendedoras y no existían hace 5 o 10 años ese es nuestro contexto otra cosa muy importante hablando de retos de negocio construir equipos yo no sé qué va a pasar con el Barcelona está como convulso pero hasta ahora por muy bueno que sea Messi el Messi de Argentina era un Messi lánguido y el Messi triunfante del Barcelona era un Messi triunfante porque tenía equipo sin equipo una compañía familiar no crece y un paradigma que hay que romper muchas veces a las compañías de familia es la construcción de equipo sean de familia o no sean de familia y ustedes tienen que dejar de ser bomberos si atendemos siempre lo urgente somos bomberos con todos los respetos para la profesión hay que crear espacios de reflexión estratégica que yo llamo momentos napoleónicos donde se situaba Napoleón en las batallas arriba ustedes de vez en cuando tienen que elevarse y pensar estratégicamente y ustedes tienen que innovar además innovar era un mundo muy caprichoso hablo de telefonía que todos usamos cuando el teléfono era solo para hacer llamadas dominaba la operación Nokia cuando luego lo hemos querido utilizar también para los e-mails dominaba la operación Blackberry y ahora que lo queremos usar para todo de todo pues la operación la domina Samsung o la domina Apple pero fíjese en el fondo el mensaje es que hay que innovar pero teniendo en cuenta además que nuestros consumidores pues son muy caprichosos ¿no? por la edad que ustedes tienen aquí pues muchos de ustedes se habrán criado a golpe de bocadillo de chorizo revilla pues hay que tomar pavo frío ¿no? que saben mucho por aquí delante más sano más saludable ¿qué? bienestar bueno están cambiando las cosas ¿no? hay paradigmas hay paradigmas distintos ¿no? miren tienen ustedes que pensar siempre en clave de competitividad el nombre del juego cuando se traje señor compañeras es competitividad el viernes pasado y si no el viernes anterior que llevo una vida un poco alocada ya no sé ni dónde estoy vamos si hoy es si hoy es Murcia pues si esto es Murcia hoy es 13 estaba con el presidente de IVECO camiones que me contaba es público que en la industria de los camiones como tantas otras la crisis se desploma completamente IVECO que es una gran multinacional pues dice mira nos sobra capacidad de fábrica por dos partes y se plantean o cerramos Alemania o cerramos España y con mucho orgullo el presidente de IVECO que es español y catalán me decía Manuel estoy de lo más orgulloso de mi cara es que hemos mantenido la fábrica de IVECO en Madrid frente a la de Alemania con todo lo que es Alemania la Merkel Alemania pero es que el nombre del juego es competitividad la fábrica de IVECO en Madrid era más productiva y si en España nos damos cuenta que dentro de los países ricos somos el más competitivo pues tendremos mucho ganado nosotros tenemos que irnos al clúster de los países ricos nosotros no podemos competir con Marruecos no podemos competir con Vietnam pero vamos a pensar en nuestro clúster de países ricos si somos conscientes que ahí somos competitivos tenemos muchísimo ganado y luego mira esto las empresas familiares nacen por el genio emprendedor de un fundador o una fundadora insisto y cuando se consolida el negocio empieza a aparecer por ahí mucha gente un asesor un auditor un consultor un hijo con muchos máster entonces se empieza a poner el foco en las herramientas de control es decir se empieza a mirar en la compañía puertas para adentro y está muy bien saber cuál es la contabilidad analítica de cada gramo de pavo frío de chorizo revilla pero si no tenemos visión de negocio estamos muertos y por tanto la gestión emprendedora es capital para llegar a algo que para mí es el gran objetivo que sean ustedes empresas familiares líderes en sus segmentos eso será buenísimo para ustedes para Murcia y para España Alemania es una potencia porque tiene mil empresas líderes en cosas rarísimas pues igual el que hace estos tapones es una empresa familiar alemana pero que está por todo el mundo o sea sean ustedes empresas familiares líderes porque será muy bueno para todos y a cabo como decía último paso ustedes son buenísimos haciendo lo que hacen pero no necesariamente son buenísimos encargándose del gobierno de la empresa familiar pónganse en manos de gente que sea experto en esto y lo que yo he aprendido haciendo esto es uno que cada familia es un mundo que no hay reglas que esto es una tarea tremendamente artesana que no hay reglas fijas y dos que la mayor contribución que puede hacer alguien que les ayude en el gobierno de la empresa familiar es precisamente lo que aparece en último lugar una visión global una visión holística una visión amplia abrir las puertas y las ventanas una visión en la que prime el racional frente al no racional tomar decisiones desde el no racional es equivocarnos más veces que tomar decisiones desde el racional no hay que discutir si mi hermano si mi hermano habrá que discutir de cifras de métricas y a cabo conclusiones desde luego que el mundo ha cambiado entonces yo les recomiendo no ahora que piensen ustedes como están ustedes y sus compañías de cambiadas y si el mundo ahora va en esta dirección seguimos yendo en esta dirección o como el abuelo iba en aquella dirección seguimos yendo en la dirección del abuelo que por cierto el abuelo era muy sabio y si viviera hoy diría no menos y ahora es para allá que no es para allá que es para allá entonces no te enganches no es que el abuelo iba para allá el abuelo iba para allá porque el abuelo empezó en el 47 pero hoy en el 2014 es para allá no te hagas líos un resumen de España y me planto en el 13 porque yo en el 14 está mejorando un poco España sí dicho de una manera rápida pasó de ser un país sin percepción de riesgo a un país sin crédito bueno pues incluso en estos años hay compañías que han seguido creciendo primera fila veo gente que forma parte de este conjunto de compañías que sigue creciendo las compañías que tienen esta visión holística de la empresa familiar son compañías que yo denomino compañías 5i porque manejan muy bien cinco palabritas que empiezan por la letra i inteligencia de mercado para entender si el mundo ahora en vez de por allí va por allá innovación para adaptarse y más de para desarrollar tecnología propietaria producto propietario procesos propietarios lo cual es una fuente de ventaja competitiva monstruosa y de internacionalización mirar que hay negocio más allá de Murcia más allá de Cáceres que es mi pueblo y de institucionalización desarrollar esas atalayas de pensamiento estratégico les voy a pedir no ahora pero que esta noche le den vueltas a cómo están ustedes en esas cinco is piensen ustedes cómo están a nivel de cada una de esas cinco is inspiración para familias empresarias es la frase de Gandhi no dejen de aprender no dejen de aprender como si fueran a vivir toda la vida porque ustedes no pero sus empresas sí entonces no dejen de aprender y yo les agrego esta frase no conozco nada tan potente como una compañía de familia que es capaz de gestionar muy bien sus singularidades tienen ustedes una potencia brutal saquen partido de esa potencia brutal que tienen y acabo dejándoles mis datos de contacto pues si ustedes quieren seguir en contacto conmigo por tierra mar y aire ahora que las posibilidades tecnológicas nos ofrecen esto pues ahí tienen mis datos muchísimas gracias y mucha suerte volvemos a cambiar para demostrar que estamos cambio continuo cambio fenomenal ponga la tuya hemos cumplido la muy bien cumplido el horario yo soy de cáceres para el efecto de la hora como si fuera de frankfurt se me había olvidado antes en la presentación decir que fuiste profesor mío yo soy la tuya antiguo alumna un privilegio para mí y para mí sabés creo que se han repartido tarjetas si si hay alguna pregunta ya quisiera Manuel Campofrío hacer la mortadela que hace ¿cuál? Campofrío que ya quisiera hacer la mortadela que hace el pozo lo he citado a nadie bueno no sé mientras llegan he visto antes Manuel que solamente has dado un libro y creo que era la hija de José María Albarracín que es una empresa creo más de 160 años y que por tanto constituye toda y toda una excepción supongo en este tejido de empresa familiar tú decías que a los hijos en una empresa familiar hay que darles educación y mundo pero lo cierto es que se quiebra ese relevo generacional con bastante frecuencia ¿hay algún truco? ¿hay alguna ¿tienes alguna receta? ¿qué se le puede decir a un hijo que le ha dado educación y mundo para que realmente tome el testigo? Mira venimos de décadas en las cuales yo creo que no se ha puesto en valor como se debe la empresa familiar y yo llevo demasiado tiempo predicando en el desierto ahora ya no entonces pues nuestros hijos los hijos al final pues querían irse allí a hacer un MBA para luego trabajar en Merrill Lynch o en trabajar en McKinsey o en fin quieren trabajar en otras cosas que no en la empresa familiar lo cual también tiene una cierta lógica si a los hijos nadie les explicó lo que era la empresa familiar claro si un hijo lo que percibe es que no ve a papá y o a mamá o a ambos porque están en la empresa lo normal es que genere antipatía hacia la empresa entonces yo creo que una de las cosas que hay que hacer es a los niños pues enseñarles a querer la empresa familiar y dicho al revés en empresas familiares donde se garantiza esa sucesión es muy frecuente que te cuenten historias del tipo no yo mi papá tenía una empezó teniendo dos supermercados y luego ya tenemos una cadena yo recuerdo que él me llevaba los domingos por allí y no sé qué y hacíamos entonces yo creo que es muy importante que los chicos quieran la empresa familiar ¿vale? pero dicho esto también creo si los chicos quieren la empresa familiar es bastante común que algunos se animen a seguir con la empresa familiar es más fácil encontrar pues qué sé yo chicos o chicas que quieran ser militares en ámbito de familia militar o que quieran ser toreros en familias de toreros y proponer dos dos profesiones que tienen riesgo y que posiblemente fuera de ese ámbito la gente tiene una mayor percepción del riesgo entonces yo creo que si la familia ama la empresa familiar y la quiere es natural que salga gente que se anime a darle con la empresa familiar pero también creo que es muy sano que incluso los que quieran trabajar en la empresa familiar que ganen empleabilidad fuera porque también se van a ganar luego el respeto fuera cuando yo por desgracia tuve que asumir alguna posición en la compañía de mi padre cuando este fallece pues yo noté que yo fui recibido con un enorme respeto porque me había granjeado ese respeto fuera de allí yo no elegí trabajar en la compañía de mi familia nunca por las razones que si me granjeé el respeto que supone haberte creado una carrera profesional fuera de ese amparo entonces si hay gente que quiera trabajar en la empresa familiar muy bien es bueno que se formen que se eduquen que vayan fuera y si los hay que no pues también hay que respetarlos y si mi familia hace una mortadela riquísima pero de repente un miembro de la familia quiere constituir una empresa de otra cosa que nada tiene que ver pues también hay que apoyarle o sea yo creo mucho en esas redes de cooperación y si alguno quiere ser odontólogo pues que sea odontólogo eso sí diciéndole mira hijo vas a ser odontólogo pero tú por genética eres miembro de una familia empresaria y debes formarte para ejercer con responsabilidad de lo que eso supone y sea odontólogo citabas antes a si veo que hay ¿hay preguntas? magnífico venga sí Manuel recientemente leí que había en el mundo 5200 empresas con más de 200 años sí y casi todas japonesas sí ¿qué tiene Japón que haga que sean tan longevas? sí y por otro lado el cambio tecnológico que está sucediendo con el efecto de las redes sociales de todo lo que has comentado de Facebook Twitter Google y todo esto ¿no está haciendo un poquito cambiar las reglas de juego de las empresas muy longevas frente a las empresas de reciente creación? muy interesantes las dos preguntas efectivamente cuando uno observa la lista de las compañías más longevas del mundo pues aparecen muchas compañías japonesas y bastantes compañías italianas y si tengo que dar una explicación bueno algo que te llama la atención cuando hablas con japoneses indudablemente es la visión de largo plazo los japoneses se plantean planes estratégicos o equivalentes a 100 años vista lo cual liga mucho con la idea de continuidad de la empresa familiar y no estamos trabajando con la presión rabiosa de este año para el siguiente tenemos que decir no sé qué que a veces esa presión provoca que cumplamos el objetivo de corto pero penalizando el objetivo de largo esto pasa mucho y luego las compañías italianas que conozco bien porque he trabajado con muchas de ellas los italianos y voy a decir algo que enseguida ustedes van a imaginar que es mafia no sé qué pero tiene otra otra la atención los italianos tienen una gran visión estratégica tienen una gran visión estratégica y hay algo que yo lo escuchaba mucho a mi padre y que ya de pequeño no entendía nada y ahora lo entiendo y decía oye curioso que la pizza es una cosa sencilla es tanto el mundo y la tortilla de patatas no que también es una cosa sencilla de hacer o sea tienen visión estratégica tienen visión del mundo tienen visión de diseño de entender que el producto es el producto de sus circunstancias son cosas interesantes uno la tecnología pues indudablemente la tecnología antes de contestarte déjame que haga una reflexión yo pienso que los directivos y los empresarios del siglo XXI somos unos héroes porque nos está buscando lidiar con unos cambios como nunca o sea globalización internet mezclado en el espacio y en el tiempo esto es un lío entonces estamos aquí pues ¿no? manejándonos como como buenamente podemos ¿no? porque esto es imprevisible ¿no? entonces lo que yo sí creo vamos a ver ¿cabe pensar que llegará el momento que la gente no salga de su casa porque está enganchada en un aparato? bueno pues cabe pensar que no porque aquí hace buen tiempo la gente seguirá viniendo jugarán al golf irán a la playa ahora bien que esto está haciendo cambiar las reglas de juego de todo tipo de todo tipo primero con modelos de negocio muy disruptivos muy disruptivos whatsapp es gratis y se carga la telefonía o sea el consumo de teléfono es infinitamente menor pero luego además con las formas a través de las cuales vamos a gestionar a la gente ¿no? hoy hay una gente pero mucha que se relaciona por mail por lo electrónico ¿no? que también para nosotros es chocante para nosotros nos gusta lo físico vernos no sé qué convencer o sea que el cambio es un cambio en modelos de negocio pero también es un cambio en las relaciones ¿no? entonces pues merece la pena ver a futuro qué va a pasar con todo esto pero yo indudablemente creo que cualquier compañía de familia tiene que estar atentísima a todo este fenómeno atentísima porque incluso aunque no estés en negocios donde a priori la tecnología va a andar luego sí oye aquí en Murcia tenéis una compañía también muy premiada yao yao y una de sus claves de éxito es lo bien que maneja redes sociales y al final no dejan de hacer un yogur helado que en principio el yogur helado te lo tienes que comer sí sí físicamente no online ya ya pero lo online lo acaban volviendo todo incluso ya tenemos hablantes de los intangibles de la empresa familiar que también afecta lo online y te cuento una historia por supuesto sin citar nombres y apellidos que me contaban recientemente un empresario muy importante de este país con el que yo trabajé una temporada hace poco me lo encuentro y me cuenta lo siguiente lo está pasando mal por el sector en el que está como es fácilmente comprensible mucha gente pues llegaba a construcción no sé qué tal cual y llama un día como es muy importante pues llama como dicen los mexicanos al mero mero de su banco para explicarle que oye pues chico tenemos que hablar y hay que refinanciar esto porque es que si no esto se lleva por delante y el mero mero del banco le dice hombre pues por supuesto no hay problema dice mira dime de tu empresa quién va a ser quien lidere ya el día a día de esta operación de refinanciación y mi empresa pues mira va a ser el director de banca de no sé qué de lo que sea de la región que sea muy bien como le pasa a mucho gran empresario hecho a sí mismo pues las finanzas no es su fuerte y entonces dice no va a ser mi hijo el que el que lidere este tema ah muy bien entonces cuando al responsable de banca que iba a atender al hijo le dice mira oye va a venir el hijo de tal es la buena acepción el hijo de este señor pues qué hace cualquiera cuando te anuncian una visita te vas a google si es muy famoso pues no Mariano Rajoy pues ya sabemos que claro si dice no es el hijo de un empresario muy famoso entonces te vas a google tecleas el nombre y aquello te lleva a la página facebook del hijo y en la página facebook del hijo pues hay unas fotos que tampoco es que sea un gran escándalo pero bueno una celebración de cumpleaños tal y cual con qué ojos va a mirar el banco esa empresa si diría mira el padre señor abnegado estaba aquí toda la vida pero chicos entonces lo online lo está trufando todo yo creo que todos debemos tener un ojo en lo online cómo afecta el modelo de negocio cómo puedo sacarle ventaja cómo me afecta la reputación cómo me afecta a mis relaciones con el entorno las empresas familiares hemos sido históricamente pues muy poco dadas a la ostentación ¿no? oye pues para low profile y tal si tú buscas a alguien en redes sociales en internet no está sospechoso no quiere decir esto que tengas que salir con ostentación pero tienes que estar entonces realmente lo online lo está lo está cambiando todo buenas tardes hola yo quería preguntar que cómo le diría cómo le diría a usted a una persona que la cual ha sido fundadora o lleva trabajando en el mismo puesto de trabajo unos 25 años que que ha quedado ya obsoleta y que hay que renovarla para contratar a alguien más competitivo y más así así yo no se lo diría o sea no cómo cómo gestionaría esa situación es un proceso es un proceso complicado pues te voy a contestar contándote algo que además se acaba de producir el aniversario ahora el papa benedicto hombre sabio ¿no? sí mira es una buena metáfora mira yo creo que quien es un emprendedor nato no se va a retirar nunca es más no se debe retirar nunca lo que se trata es de agregar en el cóctel de la empresa todas las capacidades ¿no? y seguramente lo que hay que pedir a alguien es decir eres obsoleto te vas sino bueno pues pensar en que esa persona juegue un rol distinto yo creo que esa puede ser una guía y hablaré del papa benedicto ok decía Manuel antes hablaba de las redes sociales pero supongo que no es la única manera de a mí me da la impresión cuando veo las estadísticas AMEFMUR hace poco ha publicado en el caso de la región de Murcia la empresa familiar es un 70 o un 75% del PIB regional que se dice pronto pero a mí me da la impresión de que le falta visibilidad social amigo cierto aprecio social absolutamente ¿eh? ¿cuál es la razón y cuál es la solución? mira yo participé en también hace relativamente poco en un informe hablando de de la reputación de la empresa familiar ¿no? entonces es muy interesante los datos ¿no? es decir cuando tú comparas la empresa familiar en muchos ámbitos capitalización bursa y el comportamiento de la cotización en fin tú pones muchos parámetros el comportamiento de la empresa familiar supera el de la no familiar menos en uno que es la relación con usted de los medios Rockefeller decía que la reputación es hacer las cosas muy bien y que se sepa y en el que se sepa creo que a veces hay un planteamiento un poco timorato de no que no tal que no sé qué claro si no tiene reputación tú me decías los hijos bueno pues si no hay reputación también es difícil que los hijos quieran venir conmigo también es difícil que los la gente talentosa quiera venir conmigo ¿no? entonces yo creo que ahí hay que echar a andar un círculo un círculo virtuoso ¿no? que es poner en valor la empresa familiar creo que la tarea que hace en España el Instituto de Empresas Familiar y sus capítulos regionales como el vuestro tiene que ir mucho en esa dirección es decir y además no puede haber como una especie de no hay el modelo de las empresas modernas innovadoras y el modelo de la empresa familiar para nada tú no puedes decir no redes sociales y empresa familiar no muchas empresas familiares que están usando sabiamente entonces yo creo que que hay una tarea importante pero ya no o sea por un lado de responsabilidad del network de empresas familiares pero cada una tiene que hacer esto a nivel de responsabilidad individual ¿no? me parece fundamental ¿no? oye muchas grandes empresas que no tienen ni página web entonces no sabes ni qué hoy la gente cuando quiere saber de algo va a su página web ¿no? entonces creo que creo que hay que pensar mucho en Rockefeller hacer las cosas bien y que se sepa hola me he explicado un caso un poco extremo no pude con mi padre y me fui de la empresa familiar ¿perdón? que no pude con mi padre y te fuiste y me fui de la empresa familiar y me monté empecé de cero ¿qué piensa usted de eso? pues me parece lógico oye chicos si uno habla con su padre intenta hacer ver ciertas cosas ve que no no es feliz y tal al final mira lo que perseguimos la gente es la felicidad y si tú la felicidad la has encontrado desarrollándote por ese lado pues oye bendito sea ¿no? y ojalá algún día la encuentres volviéndote a juntar con tu padre si es que eso te hace feliz que seguramente sí no ahora soy más feliz que nunca con mi padre pues fenomenal mira ahora cuando estoy bien con mi padre antes no bueno pues ahora sí pues muy sabio muy sabia tu experiencia ¿no? ahora mi padre es genial antes imposible pero por eso decía que tenemos que cambiar es decir que el concepto de que una empresa familiar es que el 100% de las acciones son de la familia y todos ahí o sea yo creo que tenemos que tener una visión mucho más amplia de la empresa familiar donde cabe perfectamente que tú quieras desarrollar tu propio proyecto con valores hombre lo que me parecería más feo es que hagan lo mismo que tu padre le robe los clientes pues hombre eso ya me parecería más feo ¿no? pero si tenemos me fui a 100 kilómetros bien bien para no hacer la competencia bien pues fenomenal pero si hay valores insisto lo que hay que compartir son los valores yo creo que que en la empresa familiar tiene que ser una red de cooperación y que bien que has compartido este ejemplo aquí con todos porque me parece una iniciativa excelente y es verdad y somos más felices con papá y mamá cuando ponemos a veces tierra de por medio ¿no? claro ser valiente de decirlo aquí y decirlo a su padre no ser valiente de decirlo a tu padre de contarlo aquí de haberlo hecho con mucha valentía mi padre ahora lo respeta entonces me ha costado mucho que lo entendiese de hecho me lo echan en cara desde hace 10 años que me fui y me echan en cara que somos 5 hermanos yo soy el mayor y yo soy como el hijo pródigo o sea que me tiene me tiene un poco una espina clavada pero todos felices sí, sí mejor que antes mucho mejor gracias a ti Manuel ¿hay preguntas por ahí? ¿sí? aquí sí resúntate buenas tardes mi pregunta era referente a la figura que has comentado donde decías que quizá la familia debería de subir un peldaño en ese organigrama pasar a ese consejo de dirección de administración e incorporar la figura de un profesional un gestor profesional un ejecutivo que estuviera un poco al frente de la familia no exactamente vamos a ver eso explicar un poco la figura esa persona que se intercala ahí vamos a ver qué relación tiene que tener con la familia yo creo más en las evoluciones que en las revoluciones bien uno dos lo que he explicado como tendencia general de mucha gran empresa familiar es que la familia tienda a reservarse posiciones a nivel de consejo de administración o a nivel de alta dirección pero insisto la gran empresa familiar si somos tú y yo y tenemos un restaurante y yo soy el que estoy en la cocina y tú el que está afuera pues ya está que ahí no caben muchas argollerías ¿no? por tanto digo que ese sería un paso lógico en un proceso de transición y de crecimiento de la empresa familiar pero no es un axioma absoluto ¿eh? y cabe perfectamente que el CEO de tu compañía sea un miembro de la familia si tiene la capacitación para ello vamos perfectamente ¿no? perfectamente o sea que no es ni es un axioma ni es más bien un proceso evolutivo y al revés a mí llega un momento que cuando una empresa familiar va creciendo el que haya miembros de la familia en posiciones muy básicas creo que acaba generando problemas por eso digo como tendencia general y asumiendo que cada familia es un caso distinto si tuviera que trasladar una idea general diría esa de ir reservando ciertas posiciones desde luego lo que es muy importante es que haya miembros de la familia que tengan la capacidad de liderar el gobierno del negocio y el gobierno de la familia eso sí me parece que son dos cuestiones importantísimas y puede que haya un hijo o una hija que no tenga la capacidad para ser el director general del negocio o no quiera serlo pero que pueda jugar un rol protagónico y muy trascendente como aglutinador de la familia que para mí es tan importante uno como otro y lo he dicho varias veces puede ser que algunas veces me he preguntado si el peso excesivo de los apellidos en una empresa familiar de larga tradición por ejemplo que en principio se supone que es una fortaleza de esta empresa termine convirtiéndose de alguna forma en una amenaza es decir en una debilidad de la propia empresa que no se sepa gestionar adecuadamente claro si si no construimos equipo por eso insistía en algún momento y os ponía el símil de Messi en Argentina y en el Barcelona o sea si al final en última instancia la gran ventaja competitiva de una empresa es una persona ahí no hay continuidad posible y la continuidad no deja de ser un rasgo diferencial de la empresa familiar es decir si dependiera que la hamburguesa de McDonald's te la hiciera Manuel Bermejo tenemos un problema o sea hay muchos negocios que se han resentido porque eran en el fondo eran el negocio de una persona y esa persona era pues el gran activo si no eres capaz de trascender eso pues tenemos un problema por ejemplo hay dos casos muy paradigmáticos de dos compañías que por diferentes razones han trascendido con éxito a su fundador Inditex pues el señor Ortega hace un tiempo decidió retirarse de la gestión y cedió la gestión no la propiedad que hay que distinguir entre propiedad y gestión la gestión la llevaron se llama Isla por cierto que Isla no es lo mismo que Ortega Apple Steve Jobs sí todo lo inteligente y todo lo que sea pero ahí sigue la compañía porque ha sido capaz de construir equipo si Apple si Apple solo fuera Steve Jobs hoy no existía si Inditex solo fuera Mancio Ortega hoy no existía yo creo que es importante la construcción de equipo la agregación de talento me parece que es algo de capital importancia sin eso no hay no hay continuidad pero un poco ligando con lo que decía el caballero de su padre y tal es verdad que fijaros que hay muchos ámbitos en la vida igual lo vais a interpretar en clave política murciana pero no lo digo por eso hay muchos ámbitos en la vida en el cual el principal activo de algo acaba siendo el principal pasivo y de nuevo pongo un ejemplo del deporte que es muy gráfico para que el Barcelona fuera un gran equipo de fútbol fichaba un individuo que se llamaba Ronaldinho os acordáis ¿no? y para que el Barcelona unos pocos años después volviera a ser otra vez un gran equipo tomó una decisión que fue prescindir del tal Ronaldinho o sea el tal Ronaldinho pasa a ser el principal activo a convertirse en un gran en un gran pasivo ¿no? entonces bueno pues eso a veces pasa en esas cosas cuando el gran activo pues deja de adaptarse o deja de agregar valor ¿no? o sea el nombre del juego al final es agregar valor y si dejas de agregar valor pues empezamos a tener problemas ¿no? He leído hace un par de días un instrumento que ha puesto a disposición de los empresarios el INFO me parece que es algo muy reciente que le llamaban algo así como transmisión de empresas viables en las que se quiebra precisamente el relevo generacional y me sugiere saber yo que soy ajeno a este mundo y eso es lo que te pregunto ¿qué tratamiento tiene de la administración la empresa familiar? ¿o qué necesidad o qué peticiones de forma más o menos permanente o si en este caso da igual que sea o no familiar? No sé, yo seguramente de esas cosas Isabel sabe más que yo en cuanto a peticiones de la empresa familiar mira, yo al final he llegado a la conclusión de que a mí en el fondo los modelos de país que me gustan son los modelos de país con sociedad civil fuerte donde al final los empresarios tiran para adelante gobierne Pepe o gobierne Juan y a Pepe o Juan lo que hay que pedirle es que interrumpa lo menos posible que estorbe lo menos posible esa es la conclusión a la que a la que yo he llegado y en general me preocupa de mi país que es el mismo que el vuestro un enorme intervencionismo un enorme 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 intervencionismo yo de verdad creo que que nos dejen un poquito déjeme usted a mí hacer mi mi tarea entonces yo honestamente es que prefiero que no se metan en nada ya en fin que creen un marco general lo mejor posible y mira y con eso vamos y oye y que problema tiene España yo hablo con yo soy empresario tengo fábrica pues la energía es un cuesta un riñón ¿no? cuando te comparas que estás haciendo oye pues usted deberían resolver el tema de la energía que cuesta verdaderamente un riñón y bueno pues en el tema laboral pues se ha avanzado bastante y en fin pues todo lo que sea flexibilidad pues bendito sea yo estoy cerrando una compañía ahora una compañía de mi familia una fábrica de una sociedad de mi familia pues porque tuve que hacer un ERE antes de la reforma laboral y todo el dinero que había ha sido para ese ERE pues ya está lo dije mire usted pues ya está 45 días y si no quemamos bueno pues ahí está pues usted y para ustedes chao pues me parece una barbaridad sinceramente pero tan contento ah bueno te tengo de día bueno pues ahí pues bueno yo creo que ese tipo de cosas evitar ese tipo me parece muy interesante por cierto esto de lo que se está hablando ahora de la transformación de la capitalización de la deuda bancaria porque es verdad que hay muchos proyectos que son que son rentables y que oye pues al final lo que tienes es ahí una piedra que no te permite avanzar entonces yo creo que yo creo que ese tipo de cosas es decir por un lado facilitar lo que es la verdad de esa empresa y luego algo que también yo haría si yo tuviera alguna responsabilidad de gobierno yo lo que me dedicaría por encima de todo es a ayudar a esas empresas gacela que hay en España o sea gacela empresas de muchísimo potencial demostrado y testado a convertirlas en las multinacionales españolas de los próximos 25 años eso sería vamos lo que yo pediría como gran acción de gobierno porque en el fondo si hacemos un poquito de autocrítica la primera ola de creación de multinacionales españolas que acaece en los años 90 tenían cierto truco pues muchas eran privatizadas eran sectores intervenidos o sea había poca empresa multinacional en los 90 española creada a golpe de emprendedor entonces eso daría una fortaleza a la economía española extraordinaria España igual pues yo vengo aquí al programa de alta dirección en Murcia y conozco a Isabel y su empresa y otras muchas que hay en Murcia y voy a Valladolid y voy a Bilbao y voy a Galicia y voy a Andalucía y voy a Canarias y voy a Valencia y voy a Barcelona y hay mucha empresa de un enorme potencial que están creciendo que están superando dificultades que yo claramente o sea iría directamente a ayudar y definir ¿cuántas hay de esas? 10.000 pues atender a esas 10.000 y ayudar a crear 10.000 multinacionales españolas en los próximos 25 años creo que eso nos daría una potencia como país extraordinaria y el otro día asistí a un evento público en el cual el vicepresidente de Portugal el señor Portas dijo algo que me da mucho la atención es que ellos es Portugal que es ese paisito que a veces lo vemos así como con cierto desdén Portugal le ha encargado a todas sus embajadas un plan estratégico de apoyo a la empresa portuguesa a la internacionalización de una empresa portuguesa y a veces yo observo nuestra diplomacia y sigue siendo la diplomacia del siglo XVII el cóctel el no sé qué el tal y el cual entonces yo yo fundamentalmente aparte de temas puntuales la flexibilidad la no sé qué la energía todo eso identificar y apoyar a esas empresas para que sean las grandes multinacionales de nuestro país que tendríamos muchísimo ganado y están ahí yo siempre he sido optimista con España porque lo veo están ahí ¿más preguntas? para adelante buenas tardes agradecerte Manuel compartir con todos nosotros la experiencia que tienes en la empresa familiar te voy a hacer una pregunta al director general de la compañía externo no familia ¿le darías acciones de la empresa familiar? gracias cuando se lo gane o sea primero hay que demostrar ¿no? mira hay algo a la empresa familiar en general le cuesta mucho conceder la confianza a alguien le cuesta mucho es lógico pues por todas las veces cuando da esa confianza su confianza está excesiva ¿no? es como muy binario el tema o no confianza o toda la confianza en los procesos de incorporación de gente en posiciones altas que no es de la familia muchas veces cometes un error que es no controlar ¿eh? o sea yo te nombro directora general pero luego hay elementos de control o sea si te nombro me voy a jugar algo no voy por allí luego me has hecho un desastre entonces ley del péndulo no quiero volver a nadie quiero ser la familia en mi vida bueno pues ni tanto ni tan calvo pues oye una vez una vez que alguien demuestre ciertas capacidades pues no me parece mal que tenga premios de todo tipo que puede ser o acciones o otras consideraciones que sin ser acciones pues sean premios por cumplimiento de políticas de largo plazo en fin yo creo que hay muchas cosas que para la gente le pueden ser interesantes ¿no? la acción en el fondo si no genera liquidez pues a veces tampoco es lo más interesante ¿no? se puede complicar o sea que yo creo que hay muchos mecanismos pero desde luego lo que yo estoy claro es que al talento por uno hay que exigirle pero por otro hay que ponerle zanahorias ¿no? al final es palo y zanahoria palo y zanahoria más intervenciones ¿saben? cerramos sí bueno pues me toca a mí cerrar y yo como soy periodista voy a decir una espero haber cumplido la promesa que les dije al principio yo creo que todos nos llevamos muchas ideas ¿no? y reflexiones de cómo tenemos la empresa cada uno efectivamente yo sobre todo lo que quería hoy insisto además de agradeceros a todos vuestra presencia y a los organizadores pues era retaros con ideas que quizás no son las convencionales pero que creo que son interesantes y que de alguna manera os vayáis con motivación a casa que esto es muy importante y hace mucha falta que vosotros si sois la gente emprendedora de calidad que tira del carro de España sea pues os vayáis con energía y con motivación a casa pero por otro también con inquietudes para no dejar de estar frescos vivos y con nuevas ideas y adaptándonos a un entorno que cambie ese era mi propósito si lo he conseguido pues estaré encantado y feliz seguro que si no iba a decir por ponerle un titular que nunca se ponen a gusto de todos pero es lo que hacemos los periodistas a mí me ha gustado una de las diapositivas que ponías antes que asociabas además a la roja a nuestra selección española esto de la generosidad altura de miras generosidad y lealtad y lealtad me parece bueno me ha parecido que podría ser una buena forma de subrayar la filosofía de lo que es o que debe ser de una empresa familiar y la esencia un poco de lo que contabas nada en nombre de Amefmur muchas gracias a la propia asociación por propiciar debates de este tipo que son siempre muy convenientes a Croen por su hospitalidad y a ustedes pues haber venido nos vemos en la siguiente gracias a vosotros aplausos 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 aplausos